Con el respeto que se merecen las menores que hoy nos acompañan, recordemos que el pasado 23 de mayo un servidor metió un punto de acuerdo para que se vacunaran a los policías de nuestro estado. Hay que recordar en fechas pasadas que los empresarios se manifestaron para que se vacunaran a toda la fuerza trabajadora de la hotelería en el estado. Esta legislatura no puede ser omisa al llamado que está haciendo esta parte de la sociedad para que nuestros menores sean vacunados. No estamos en contra de las políticas del gobierno federal, pero vuelvo a repetir, no podemos ser omisos. Es un exhorto, señores, nada más. Si vemos el trámite, los tiempos que se llevan este exhorto, a la fecha que estamos, les aseguro que lo que nos van a contestar es que para el final de octubre, faltando muy poco para ello, se les va a hacer realidad la vacuna a los menores de nuestro estado. Los invito a que aprobemos de urgente y obvia este exhorto. Dijera en su momento, nuestro amigo Herález, son llamados a misa los exhortos, pero es una forma de demostrarle al pueblo de Quintana Roo que esta legislatura no es omisa a los problemas reales que tiene. Sería cuando, diputada Presidenta.